Vamos a saludar a la Ale. Hola, Ale. Yo también tengo energía. La vi estamos con mucha energía, ¿no? Con toda la pila puesta. Eso. Con toda, 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 Rodríguez. Eso es. Muy bien. Bien. ¿Qué nos trae para hoy? Para hoy. Te quiero hacer una pregunta. Partimos lento la semana. ¿Qué pregunta? No, te quiero hacer una pregunta. ¿Te gustan los dulces o no? Me encantan. Ya, ¿cuáles son los que más te traen recuerdos, así como los dulces que más se consumen, que más consumen los chilenos? Eh... Mirá, aquí se me viene el chocma, por ejemplo. Ya. Ah, ya, estamos hablando de eso. Sí, el chocma. Los chocolateorios. Ah, los chocolateorios. Trice de Nijols. No, el chocma, los tabletones, Rodríguez, el doblón, la negrita. Todos esos dulces que uno comía cuando niño, esos dulces que son los más consumidos por los chilenos. Bueno, me fui a una de las distribuidoras de confites más grandes de nuestro país para conocer todos los productos que tiene. ¿Y hacia dónde anduve? ¿A dónde anduve? Anduviste visitando a Don Carlos, a Don Juan. ¿Sí? Es Don Juan Padruno. Don Juan Padruno. No estaba él exactamente, pero oye, una linda historia. La Mundial tiene 50 años de historia y empezó ahí en San Diego, cerca de Arauco, por ahí con Chiloé, como una fábrica de calugas. Y ahí se fue traspasando de generación en generación hasta que se formó estas confiterías La Mundial. Que hay unos seis locales más o menos repartidos en todo Santiago, pero bueno, ahí vamos a ver un poquito más para que usted conozca precio, producto y todo lo demás. Vamos a ver esa nota. Hola, amigos de Mercado Mayorista TV. Hola, Rodri. Hola a todo el equipo. ¿Cómo están? Les quiero contar que para mí hoy día es un día demasiado dulce, pero muy, muy dulce. Estamos acá en Avenida Osa 160, comuna de Ñuño, al frente del Mall Plaza Gaña, porque estamos en la distribuidora La Mundial, lleno de confites, dulces, galletas de todo tipo, precios al detalle, al por mayor, para que el comerciante, el que venga a un almacén, o para la señora de la casa, o que quiera hacerle el cumpleaños al nieto, al hijo, acá puede abastecerse en todos los sentidos. Y mira toda la cantidad de dulces y cosas que hay. Pero bueno, La Mundial es conocida por eso y tiene una tremenda historia que después les vamos a contar, pero estamos acá con nuestro amigo César. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? César, vendedor de acá de La Mundial, es el vendedor que le pone garra, que atiende bien a la señora, que es cálido, que es buena onda, que hace que la señora vuelva, ¿sí o no? Exacto. Oye, cuéntame un poquito, ¿se cuento tiempo que está trabajando tú acá? Hace como ocho meses más o menos. ¿Ocho meses? ¿Y cómo te ha ido con la clientela? Bien, bien, sí. Vuelven las clientes. Te reconocen, dicen, mi hijito, usted que me atendió también, usted que me hizo buen precio. Exacto. ¿O no? Sí. ¿Quiénes pueden venir a comprar acá? ¿Quiénes vienen más o menos? O sea, vienen ambulantes, vienen para cumpleaños, para los negocios, kiosko, minimarket y esas cosas. ¿Vienen y también entendía que hay gente que viene a llevarse el dulce, galletas, todo y se lleva...? El extranjero, exacto. ¿Vivan para allá? No sé, familiares que viven en el extranjero y no tienen super ocho, negritas, vienen a comprar para acá y lo llevan para allá. Dulces del recuerdo. Exacto. Dulces nostálgicos, que solamente ustedes venden acá el por mayor y a buen precio. Exacto. ¿Cuántas sucursales tienen ustedes más o menos? La mundial igual se divide por dos dueños. Perfecto. Uno viene siendo de Franklin en la calle Chiloé y la otra ya viene siendo en la calle de San Diego y ahí esas son las dos centrales. Perfecto. Hay dos centrales en el centro de Santiago. Sí, exacto. Y la de San Diego tiene como tres locales. Y la de acá tiene como cuatro locales, que son Napoquinto, Osa y San Bernardo. Y San Bernardo. En general la hacen como unas cinco o seis sucursales dentro de Santiago y hay dos que son como las bodegas más grandes que le distribuyen a estas más pequeñas, donde la gente acá, estas son las salas de venta donde la gente viene a comprar. Sí. Oye ya, yo quiero ir donde las papas queman, quiero ver productos, precios, pero lo... Vamos a partir por acá, viendo uno, para dejar enganchado a la gente y que después la vuelta veamos. Por ejemplo... Aquí tenemos las Sani. Ah, los Sani que son buenos. ¿A cuánto? A 1.620, es precio único. Más las Malva Choc, los Malva Visco relleno con chocolate, salen a 1.300, 1.370 por mayor, 1.490. Oye, yo estaba viendo allá a Cristian para que lo veamos el tigretón, el tigretón, tantos recuerdos del tigretón, yo sé que Rodrigo también se va a acordar de ellos. Los tenemos a cuánto? El tigretón está a 2.590 por mayor. Toda la caja. Exacto. ¿Cuánto vienen de la caja más o menos? Vienen 30. 30 paletitas los podemos llevar por 2.590. Ya, los voy a dejar hasta ahí nomás para que después sigamos el recorrido y ver los productos, precios y todo lo que nos podemos encontrar acá en la distribuidora de confites, La Mundial. Espérame, César, espérame allá en el estudio y ya volvemos. Oye, bueno, el tigretón clásico. El tigretón. ¿Usted no era tigresa vestida ahí? Es que yo fui ahí de tigresa para andar con ti los tigretones. A propósito, oye, yo le quiero mandar un saludo cariñoso a Juan Padruno, un gran amigo. Oye, súper simpático porque él, ¿sabes lo que dijo? Que vaya nomás mercado mayorista, que vea todo, que revise, que toque, que vea precios, que entreviste allá a los vendedores, nomás tienen que hacerlo y punto. Entonces yo llegué ahí todo, chora, hola, hola, vengo acá a ver todos los productos, me tienen que atender. Tú sabes que un Juanito es muy querido, muy querido en el rubro de los confiteros, la distribuidad. Sí. Saludos a un Juan Padruno. Y como súper simple, vaya nomás, no se preocupe, mi hijita, aquí le abrimos las puertas, así que, no, un siete, Rodri. Y aparte, son sumamente importantes las distribuidoras de confites, Rodri, porque se estima más o menos que son 125 mil almacenes en todo Chile. Hay un crecimiento muy grande en el comercio, muy dinámico y la mayoría de los almacenes, una gran parte de los almacenes tienen dulce, tienen confitería. Sí. Y aparte, Rodri, hay estudios que dicen que hay dos kioscos, por ejemplo, cada dos cuadras o dos kioscos cada cuadra. En las comunas, por ejemplo, más céntricas, por ejemplo, en Avenida Providencia, en Santiago Centro, en las comunas que tienen más comercio. Entonces, es harto, harto, harto y esos kioscos tienen harto dulce, tienen harta cosa y son todos estos dulces que vemos acá. Rico. Producto del Impulso. Eso, y aparte que el chileno come harto chocolate, así que, en la segunda parte de la nota vamos a ver más de los productos que hay, más precios. No, espérate, si eres tan seca y acá habito los 60 y tanto, acá en Telecanal, ¿verdad? Estamos de luna bien a las 20 horas, pero te tengo un buen consejo para ti, te voy a invitar a compartir este secreto peruano sour a esta hora de la noche. Amigas, amigos, es importante que reflexionemos que el secreto no se puede contar, pero se puede sentir en su intenso aroma, en su espuma perfecta y en su sabor único. Secreto peruano sour es el secreto del chef peruano. Si no lo tienes en tu botillería, consíguelo, siempre alguien busca un secreto peruano sour. Me voy para hacer un brindis con la Ale y Ale. Vamos a hacer un brindis por esta semana fría porque usted lo hace muy bien, porque ha dejado el pie en la calle, porque hemos trabajado full. Pero es con cariño, con amor para la gente. Es con mucho cariño, con mucho amor. Nosotros nos encanta estar en terreno, compartir con la gente, conocer a la gente, eso es sumamente importante. Tú sabes que durante el día estuve revisando los WhatsApp, los mensajes, te mandan muchos mensajes, Ale, de cariño, diciendo que lo hace muy bien. Así que estamos todos contentos. Yo también lo quiero, lo quiero mucho. Ya, miran. ¿Qué nos tiene más la segunda parte? No, en la segunda parte de la nota vamos a ver un poquito más de todos los productos que hay. Oye, los helados de invierno que eran típicos, las galletas, las calugas, los koyak, todo lo que... Al Leito le decían helado de invierno, ¿no? ¿No? ¿Ya? Ya, todo lo que tiene para abastecerse en su kiosco o en su puesto. Así que ahí vamos a ver todos los precios para que no se lo pierdan. De la avenida Osa 160 Ñuñoa. Ya, buenísimo. Estudie para la segunda parte, ¿ya? Estudie, estudie. Muy bien. Vamos a saludar a... Ay, me pillaron cantando acá las canciones que pone el distribuidor en la Mundial acá en la avenida Osa, como una de Ñuñoa, pero estamos con nuestro amigo César, el vendedor estrella de acá, de que toda la gente lo quiera, la señora lo busca para que le vendan. Pero queremos saber qué es lo que tenemos. Estamos viendo que tienen los bombombún. Exacto. Tenemos los bombombún, el nuevo, el fuego y hielo. Ah, fuego y hielo. Es un poco picante y el avea es refrescante. ¿En serio? Qué rico. También tenemos el surtido tropical, los sabers surtidos, sandía. El de sandía, el típico. Yo me acuerdo que estaba el verde, que era como el de limón manzana. Exacto. Eso es típico que están en los kioscos, los negocios, los niños siempre quieren bombombún. ¿Y acá cuánto lo pueden encontrar? Ah, solo 1.050 pesos. ¿1.050 pesos? ¿Y a cuánto lo venderán en los kioscos? Como a 200 y tanto, más o menos. Más o menos, nos sube harto el precio. Comprar un bombón es una buena alternativa. Por acá tenemos algo. Miren qué lindo. Tenemos el Super 8. ¿A cuánto nos podemos llevar esta cajita Super 8? A tan solo 3.190 y se lleva de tres cajas hacia arriba. Ahí le sale por mayor y le sale a 2.850. 2.850 de tres cajas. Estas tres cajas cada una, 2.850. ¿Cuántos vienen acá adentro? 24 Super 8. 24 Super 8. Miren, también lo que tenemos el helado de invierno, que esto era, pero boom en los años 90. ¿Cuánto tenemos este helado de invierno? Este está a 7.90. A mí a más le encantan los helados de invierno. 7.90. ¿Cuántos vienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A cuánto ahora? A 7.90. ¿790? Es un clásico. 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 Vienen 24 y son los tres negritos de Amber Sully. Super rico. ¿A cuánto podemos encontrar este? Ese sale a 2.640. 2.640 se lleva a los 24 esto para almacén. Ya, mira. Y por acá, mira, Cristian. Tenemos las galletas Oreo a 4.40. Tenemos el chocolate Oreo a 4.60 la caja. ¿No? O unitario. Este, por ejemplo, es la barra urgente de chocolate de Oreo es la nueva. Ese sale a 2.560 y vienen 12 chocolatitos. Perfecto. Tenemos el mantecón. La nueva, la bolita Oreo sale a 1.480 y vienen 10. Y vienen 10. Ustedes también tienen abarrotes, por ejemplo, no solamente dulces. Bueno, acá vemos que... En distribuidoras como confites también tenemos abarrotes. ¿Qué tienen de abarrote, por ejemplo? Los atún, Durano también nos llegó es en promoción a 2.390. ¿Este es gigante a 2.390? ¿Y cuántos en esto es gigante? Los atún. Ese es de... Puta, qué grande. 3.050 gramos. 3.050 gramos. Es muy, muy grande. Tenemos la leche condensada a 530. Tenemos el atún a 7.30. Y bueno... Las galletas de chuño, igual las caseras. Las galletas de chuño, las caseras a 1.400. Tenemos el golazo, los brownies. Amigos, acá tenemos de todo, de todo. Miren, miren los marshmallows. A 550 la bolsa. Estamos listos. Ya. Dirección, horario de detención. De luna a viernes, desde las 9 hasta las 7.30. Y día sábado de 9.30 a 2. A 2. Perfecto. ¿Y dirección? Dirección Avenida Osa, cerca del metro Plaza de Caña. Y ahí tiene la nueva combinación. Sí, estamos al frente del mall ahí de referencia, justo al frente del mall. Oye, hagámosle la invitación a la gente que venga y que te busque a ti, a ti para que tú les vendas. Bueno, a toda la gente que venga a la Mundial de Avenida Osa y yo les doy todas las cosas por mayor. Y le hago un precio. Le hago un precio. Ya, estamos listos, que ojo, casamos a mi amigo César. Oye, está súper buena acá la Mundial, tiene harto precio al por mayor, tiene harto producto. Si usted quiere poner un negocio, bueno, acá sabe que pueden ir a comprar muchas cosas dulces. Así que no se lo pierden, nos vemos en el estudio. Chao. Y ya vamos a comentar la nota que hicimos en la Mundial junto a la Ale y queridas amigas y amigos, nada más glamuroso y refinado que nuestro Celebrity France, un espumante francés de calidad superior, que te hará redescubrir el sabor de la calidad en sus exquisitas variedades, Brut y Brut Rosé. Porque ustedes saben que no es lo mismo tomar cualquier espumante que disfrutar un espumante francés. Bueno, déjate seducir por lo mejor de Francia. Celebrity France, el espumante francés número uno en Chile. Me llevo estas copas de este Celebrity France y vamos a brindar con la Ale. Muchas, muchas gracias. Salud. Saludito. Buena la conversa ahí con el amigo César. Con César. Tienen buenos precios. Buenos precios. Oye, Rodri, te fijaste, ya no solamente confitería, sino que también tienen un área, un rubro, que es de abarrotes. Por ejemplo, veíamos el atún a 399, la salsa de tomate a 500 pesos, arroz, leche condensada, las galletas chuño, de todo, de todo un poquito. Don Juan Padruno con sus locales de la Mundial tiene siempre unas maravillosas ofertas, así que todo el mundo es invitado, que vaya a ver esos locales de la Mundial. La que estábamos viendo ayer en Ñuñoa, avenida Osa 160, justo al frente del mall Plaza Gaña, a unos pasitos del metro Plaza Gaña, que es la línea 4, la línea azul, súpermente fácil de llegar, también hay una poquindo, hay dos en San Diego, seis sucursales donde usted se puede meter ahí a la web y va a encontrar, pone la Mundial en Google, la Mundial y va a encontrar todas las sucursales. En algún lugar está la Mundial con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, yo me quedo contigo disfrutando este Celebrity France. Vamos y volvemos, ahí va. Me quedo contigo en la Universidad de Santa en la Universidad de Santa ¡Oh! 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 Gracias.